Empezar. 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 Gracias. 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 Buenas. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Disculpad el pequeño retraso en comenzar, pero bueno, toda la logística de todos los que habéis venido de poderos acoplar debidamente, por lo que se ha hecho iniciar un pelín más tarde el acto. Es un acto de presentación, la verdad, que muy importante para nuestra ciudad en conjunto, para el deporte alcalaino y, por supuesto, para el mundo de rugby. Agradecer la presencia de los diferentes representantes de los grupos políticos, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, del Partido Socialista, que estamos hoy aquí. Y también agradecer la presencia del patrocinador, del representante del patrocinador Mangas Verdes, de la directiva del club, del presidente anterior, del presidente actual y, por supuesto, de la estrella del acto, que no es ni más ni menos que nuestro nuevo jugador aquí en Alcalá, Jaime Nava. Y que es todo, como le decía ahora mismo, todo un lujo para nuestra ciudad poderle tener aquí. Cuando traes a un megacrack del deporte español a jugar y a competir en tu ciudad y que sea un referente para tantos niños y niñas, creo que es un día para sentirnos muy orgullosos. Agradecer, por supuesto, la confianza de Jaime en poder haber venido a esta ciudad y también al club Rugby Alcalá por haber traído a una persona de este prestigio, de este nivel deportivo, a nuestra ciudad. Solo con decir que es el capitán de la selección española creo que se dice todo y el segundo jugador con más internacionalidades de la historia de España en el rugby. Con lo cual creo que sobran palabras. Agradecerte, Jaime, de verdad que estés aquí y que con tu referencia tantos niños que hoy aquí están delante y tantas personas del club Rugby Alcalá tengan un referente fundamental para crecer como club. Creo que se están haciendo muy bien las cosas, se han hecho en el pasado y creo que el proyecto que traéis es ilusionante y creo que seremos capaces de poner al rugby de Alcalá donde se merece, que es en las máximas categorías del rugby nacional. Así que sin más voy a dar la palabra a don Jesús Cubero, presidente del club Rugby Mangas Verdes Alcalá. Jesús tiene la palabra, gracias. Muchas gracias, querido alcalde de la ciudad de Alcalá de Henares, don Javier Rodríguez, concejal de deportes, Alberto Blázquez, portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, expresidentes del club de Rugby Alcalá, empresas patrocinadoras, jugadores del equipo senior, del equipo femenino, del equipo universitario y de los equipos sub-18, sub-16, sub-14, sub-12, sub-10, sub-8 y sub-6, que hay alguno por aquí que le vemos. Queridos jugadores y compañeros veteranos del club de Rugby Alcalá y familias de todos los jugadores, lo primero es gracias. Gracias por acompañarnos en este día tan importante para el club de Rugby Mangas Verdes Alcalá. Hace algo más de dos meses iniciamos un proceso de renovación en nuestro club que nos hacía soñar con un futuro lleno de esperanza y de ilusión. Hemos recogido un testigo de un club con más de 50 años de traición a nuestras espaldas y nos hemos marcado el objetivo de convertir a la ciudad de Alcalá de Henares en la ciudad del rugby. Es el nuestro un deporte donde priman valores, y yo creo que todos lo conocéis, como la honradez, el esfuerzo, el sacrificio, el respeto al contrario, el juego limpio, la camaradería y algo que hoy toda la sociedad demanda, la igualdad de trato y la no discriminación por cuestión de sexo. Y que para aquellos que no lo sepan, en nuestro deporte juegan juntos compitiendo en igualdad de condiciones las chicas y los chicos hasta los 17 años con las mismas reglas y totalmente integrados en todos y en cada uno de los partidos. Y decía que queremos convertir Alcalá en la ciudad del rugby porque todos esos valores que he mencionado anteriormente y que tiene nuestro deporte son valores que atesoramos en la ciudad de Alcalá de Henares y que junto a nuestro patrimonio cultural hacen de nuestra ciudad algo único y singular. Tenemos por delante cuatro años de trabajo. Cuatro años para que la ciudad viva el ambiente del rugby. Cuatro años para trabajar con todos los grupos políticos del Ayuntamiento en este proyecto que tanto nos ilusiona. Cuatro años para duplicar el número de fichas de jugadores que actualmente es de 400. Para atraer eventos nacionales como la final de la Copa del Rey del Rugby. Para conseguir nuevos patrocinadores. Cuatro años, decía, para situar a nuestro equipo en división de honor. Y este sueño solo es posible gracias a vosotros, los cargos públicos, los jugadores, las familias y las empresas que nos patrocinan y nos ayudan cada día. Y no quiero dejar pasar este momento sin agradecer a la empresa Mangas Verdes y a su CEO Miguel Sahuar, gracias Miguel, el apoyo económico que nos está permitiendo reescribir la historia de nuestro club y en unos años la de la ciudad. Y no quiero dejar pasar tampoco la oportunidad de dar la bienvenida a nuevas empresas que ya se han puesto en contacto con nosotros, como la cadena de gimnasios GoFit, y ha mostrado su interés en patrocinar, ofreciendo servicios gratis de acceso a las instalaciones para todos los jugadores del primer y segundo equipo y el equipo femenino. Hoy son dos los anuncios que quiero hacer. El primero es que, a petición del Ayuntamiento, llevaremos con orgullo en nuestra camiseta el emblema del Ayuntamiento que acredita nuestra condición de ciudad-patrimonio de la humanidad. Esta camiseta, la que lleva Jaime, es la camiseta oficial de juego y la tendrán todas nuestras categorías. Y allá donde nos desplacemos, ya sea en España o en las salidas fuera de nuestras fronteras que realicemos, mostraremos con orgullo que vivimos y pertenecemos a una ciudad especial y que goza de esa consideración de ciudad-patrimonio de la humanidad. Y, por último, quiero hacerle anuncio y, por tanto, la presentación oficial de alguien que será una piedra angular en este proyecto. Hoy, me ha tocado, tengo el honor de presentar oficialmente como nuevo jugador del club de rugby Mangas Verdes Alcalá, al eterno capitán de la selección española de rugby, al que probablemente sea el mejor jugador español de la historia. A una persona humilde, trabajadora y con carisma. Alguien que viene a aportar su experiencia, conocimiento y compromiso con todas las categorías del club. Hoy, tengo el honor de presentar a Jaime Nava como nuevo jugador del club de rugby Mangas Verdes Alcalá. Jaime, yo solo puedo decirte gracias por acompañarnos en este maravilloso viaje. Como presidente, te doy la bienvenida oficial al club de rugby Mangas Verdes Alcalá. Y como ciudadano complutense, te doy la bienvenida a la ciudad de Alcalá de Henares. Muchas gracias. Tienes la palabra, Jaime. Muchas gracias, Jesús, presidente. Buenas tardes a todos. Señor concejal, señor alcalde, equipo de gobierno y, sobre todo, club de rugby Alcalá. Voy a intentar ser breve, porque, entre otras cosas, cuando me pongo a hablar, puedo ser extremadamente pesado, sobre todo cuando de rugby se refiere. Estoy muy agradecido por este recibimiento y lo único que puedo decir es que estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto. Como sabéis, hace poco más de una semana, o siquiera una semana, anuncié mi retirada oficial del rugby tal y como lo he conocido hasta el día de hoy, del rugby de alto nivel, del rugby profesional. Pero, evidentemente, ese no es el final del camino. Una cosa es lo que he hecho hasta hoy y retirada es del rugby profesional, no del rugby. El rugby jamás se abandona. Y, de hecho, esto es una nueva etapa, es un nuevo comienzo. Y he elegido emprender un nuevo camino ayudando a este club, que considero que es un club histórico, con un potencial enorme y, sobre todo, con una ciudad detrás que creo que se puede convertir, y esto lo digo sinceramente, se puede convertir en un referente en el rugby nacional. Los que me conocen, yo tengo un defecto muy grande y es que, cuando me obsesiono con algo, de repente ya todo se nubla y no existe nada más. Yo me obsesioné hace unos años con el hecho de que el rugby ocupe un lugar en España de privilegio, que sea realmente un deporte referente. Y hace escasamente un mes, con un par de llamadas telefónicas, me hablaron de este proyecto y dije, por supuesto. Al otro lado del teléfono está Miguel Saogar, un poco el precursor de todo esto, y CEO de Mangas Verdes, nuevo patrocinador del club que está apostando muy seriamente por este proyecto. Y la segunda llamada fue a Felipe Rodríguez, la cabeza visible del proyecto deportivo, que yo le hice dos preguntas y me dijo, claro, pues claro que sí, Jaime. Y con esa capacidad de convicción que solo tiene él y ese poder alcalino que solo él atesora, y ya estaba todo en marcha. Solo deciros que yo creo que tenemos un aja en blanco, un folio que lo podemos rellenar de una historia maravillosa y que comienza esta temporada y que yo creo que poco a poco podemos conseguir objetivos increíbles, unas metas maravillosas. Y estoy convencido que con el apoyo de esta ciudad y de este gobierno, todo es posible. Por mi parte, gracias por este recibimiento, estoy orgullosísimo de pasar a formar parte de esta familia y que estoy aquí para sumar en todos los sentidos, no solo como jugador, sino para empezar a transmitir todo lo que este deporte me ha dado a mí durante años, a todos los niveles. Así que, muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Insisto, es todo un orgullo tenerte aquí. Como también es un orgullo tener como patrocinador del club a Mangas Verdes, le vamos a dar la palabra a su CEO, a Miguel Saugar, patrocinador de nuestro club de Alcalá y que, evidentemente, ha contribuido y va a contribuir al despegue ámbito nacional del club de rugby Alcalá. Así que, Miguel, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Señor alcalde, Jaime, Jesús, resto de autoridades. Para nosotros sí que es un placer trabajar para este club y para esta ciudad. Estamos muy, muy ilusionados con este proyecto. Estamos seguros que empujando todos vamos a alcanzar los objetivos, porque este deporte se lleva el trabajo en equipo y eso es lo que contribuimos nosotros. Quiero mencionar a los tapados de Mangas Verdes, que es muy importante, el resto de la Junta Directiva, María Suárez, Iñaki, Nacho. Para nosotros es muy, muy importante también vuestra labor. Yo no sería nada ni Mangas Verdes estaría aquí si no fuese por vosotros. Con lo cual, quiero daros las gracias también a vosotros. Con lo cual, no tengo mucho más que decir. Agradecer los halagos y muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que es el lugar más bonito que tenemos, el lugar más valioso, sobre todo para los más pequeños. Si os fijáis, es un espacio muy chulo, de mucha antigüedad, del siglo XIX. Cuando nos dijisteis que queríais poner en valor el fichaje estrella tan importante para este club, pensamos que el mejor lugar era esto. Este lugar no solo porque es bonito, sino también porque representa a la soberanía de Alcalá de Henares. Desde el siglo XIX, los grandes temas de la ciudad se debaten aquí, se llevan acuerdos, nos pegamos de vez en cuando, en lo normal, como en el deporte. Pero realmente han sucedido muchísimas cosas aquí en este Salón de Plenos. Por eso queríamos hacerlo aquí, porque en el fondo representa el poder que nos delega la ciudadanía cuando elige a sus representantes. Es el lugar más digno y además, como veis, tiene su belleza. Y está rodeado también de las efigies, de las personas que en el siglo XIX, en esa época solo reconocían a los hombres, ahora habría que poner el de alguna mujer también, pero de las personas que eran importantes en la historia de Alcalá de Henares. Por lo tanto, queremos hacer historia de Alcalá de Henares aquí también, con un club de rugby que lleva 50 años en la ciudad. Algunos de los que estáis aquí pequeños no os hacéis idea de lo que son 50 años, pero es tiempo, algunos que ya casi los tenemos somos conscientes de ello. Y queremos hacerlo desde el reconocimiento de algo muy importante que habéis hecho, presidente, en el club, que en el deporte la ambición es fundamental. Has dicho dos palabras claves, yo creo que una es la ambición y otra la humildad. Y en este club tenéis precisamente eso, una gran ambición, tal y como has contado, de querer ser más de lo que sois actualmente, pero también una gran humildad de saber que nadie te regala nada y que ese trabajo cuesta. Por eso, para llegar a esa ambición de que este club que tiene 50 años esté en el lugar que a todos nos gustaría que estuviera, hay que encontrar buenos acompañantes. Y yo quiero agradecer a Mangas Verdes el patrocinio que hace, más que patrocinio que suena a frío, la confluencia que estéis haciendo con este club de rugby. Porque realmente empresas importantes en Alcalá tenemos, pero a veces son tan importantes, entre comillas, que el que manda es un señor en Suecia, un señor en Italia, un no se sabe muy bien qué, y al final son las empresas que tenéis rostro, que tenéis personas llevándolas, las que se mojan y las que apoyan el deporte y muchas cosas en la ciudad. Por lo tanto, agradecer a ese empresario no tan grande que se olvida de dónde viene y que ayuda a que haya club que pueda tener un soporte. Así que, en el nombre de la ciudad, muchísimas gracias por esta complicidad con un club decano y tan importante como nosotros. Y luego la excelencia. La excelencia en la vida es algo muy complicado de conseguir. Y la excelencia la tenemos aquí a mi izquierda con Jaime, porque Jaime es un grandísimo jugador, probablemente el mejor jugador que tengamos y todavía vivo en España. Y la excelencia se consigue a base de ambición y humildad y de mucho trabajo. Y lo que habéis traído es una persona que representa esos valores y que va a estar relacionada con el club y que nos va a dar mucha proyección. Por lo tanto, comprometerme a que os sigamos en lo que podamos y apoyar en lo que podamos para que no nos quedemos atrás en todo este caudal de ilusión y de ambición que estáis poniendo como presidente, que estás poniendo tú, Jaime, viniendo aquí a la Cala de Henares, que está poniendo Miguel de Mangas Verdes, que pone Felipe, que aunque habla mucho, luego es tímido y está por ahí escondido. Y en general, todos los que habéis estado en este club. Porque, de verdad, siempre hemos estado cómodos con vosotros. Porque creo que representáis unos valores del deporte auténtico que en algunas ocasiones, y no voy a decir en cuáles, pero ya no están tan vigentes en otras disciplinas deportivas, en otra manera de afrontar el deporte. La capacidad que tenéis de ser una familia, la capacidad de no buscar el resultado, sino simplemente también la convivencia. El que chicas y chicos estén trabajando juntos en un mismo equipo. Valores que ahora parece que se están descubriendo en el fútbol y en otros deportes, y que vosotros los tenéis asumidos desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, siempre ha sido un club en el que estamos cómodos, en el que compartimos valores de convivencia y de ser de Alcalá de Henares, que ahora tiene ambición y quiere ir más allá. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es acompañaros, acompañaros en todo lo que podamos, de verdad, en un diálogo constante, y en lograr esa hoja de ruta que se dice ahora que tú has enunciado, Jesús, y que sería verdaderamente ilusionante para Alcalá tener un club en división de honor, tener un club referencia, porque tenemos los mimbres para hacerlo. Ojalá os podamos y sepamos acompañaros en ese camino, contar con toda nuestra ilusión, con todas nuestras ganas, todo el gobierno y también la oposición está en ello, porque encaja dentro de lo que queremos para esta ciudad. En esta ciudad hay jugadores también excelentes, de otras modalidades, y normalmente hay deportes que lo tapan todo, y aquí tenemos gente que con mucha fuerza ha conseguido medallas mundiales, en disciplinas de karate, en disciplinas que no salen tanto en los periódicos, pero que requieren el mismo esfuerzo que esos deportistas, en los que con una pierna de uno de ellos nos pagábamos el presupuesto de todo el ayuntamiento. Por lo tanto, eso es lo que queremos ayudar. Disciplinas deportivas que sabemos que con nuestra capacidad podemos apoyar, pero que el caudal de credibilidad, de compromiso, de recordar ese deporte que nació como un valor colectivo, lo seguís teniendo. Así que, de verdad, toda la suerte del mundo en los proyectos que tenéis y todo el acompañamiento que podamos daros de todo corazón. Y ahora, pues, para acabar el acto, yo creo que tendríamos que intentar hacer una foto, pero ¿cómo la hacemos? Al revés, ¿no? Nos vamos nosotros para allá y así sale toda esta visión tan imponente de camisetas rojas de rugby y Alcalá. ¿Vale? Oye, y luego los pequeños, si os hace ilusión, no sé si os hará ilusión, los pequeños, os podéis sentar por aquí y os hacen los padres una foto, así en plan de como si fuerais alcaldes y esas cosas, ¿vale? Venga.